Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser tinchoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Descubrí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí A conocer el otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Contigo aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí